En el video anterior, les hablamos de los significados de logos de 10 marcas populares de autos. Tras leer sus comentarios, hemos elegido a otras 10 marcas para esta segunda parte, así que sin más, disfruten el video. Cadillac Esta marca americana de autos de lujo poderosos ha pasado por muchos logos, y de hecho, su historia es bastante curiosa, ya que esencialmente se trata de una historia inventada. El nombre Cadillac es tomado del explorador francés Antoine Delamotte Cadillac, el cual fundó el fuerte Detroit en el año 1701, lugar que eventualmente se convertiría en la ciudad de Detroit, la cuna del automóvil como lo conocemos hoy en día. Y digo curiosa, debido a que ni el nombre de este explorador francés era suyo, ni tampoco el escudo de armas que utilizó. En ambos casos se trata de cosas que tomó prestadas. El nombre Antoine Delamotte lo tomó prestado para hacer creer que pertenecía a la nobleza durante su servicio militar en Francia, y el apellido Cadillac lo tomó de la comuna francesa del mismo nombre. El escudo de armas tiene una historia similar, pues se trata de un collage por así decirlo, que toma elementos del escudo de armas de quien en algún momento fue su vecino, el varón Sylvester, así como muchos elementos heráldicos de la época y posiblemente otros escudos de armas. El escudo de armas y el apellido fueron tomados por los fundadores de la empresa en 1902, aunque posiblemente no tenían ni remota idea de los orígenes inventados del personaje Antoine Delamotte. Sea como sea, el escudo de armas se quedó, y el mismo ha pertenecido desde aquel entonces, con ligeras variaciones alrededor de él y con simplificaciones para ajustarse a los tiempos. Los colores empleados en el logo simbolizan creatividad, excelencia, pasión, grandeza y responsabilidad en los negocios, según la marca. Chevrolet Los primeros autos de esta icónica marca americana utilizaban una firma simple del fundador de la misma, Louis Chevrolet, sin embargo, no tardaría mucho para que la marca estrenara su conocida cruz. No existe una verdad en cuanto al origen de la cruz del logo, por un lado se dice que el cofundador de la marca, William Durant, encontró inspiración en un papel tapiz en un hotel de París, pero miembros de la familia dicen que el boceto del logo se le ocurrió durante una cena familiar. En otra teoría, la viuda de Durant dijo que él encontró un atractivo logo en un periódico por allá de 1912, mientras vacacionaban en Virginia, aunque tampoco se encontró evidencia de ello. Otra teoría dice que está basado en la cruz de la bandera de Suiza, de donde era su fundador, pero sea como sea el verdadero origen del logo, el mismo ha estado presente desde prácticamente los principios de la compañía, y muy poco ha cambiado, específicamente, la posición de las letras y el color del mismo han sido los elementos que han sufrido cambios, recientemente recibiendo el color dorado al centro que simboliza entusiasmo equiparado con la excelencia. Mercedes-Benz El logo de esta marca de lujo alemana ha tenido algunas variantes a lo largo de su extensa historia, pero durante este largo periodo de tiempo ha habido un denominador común que ha adornado a los autos de la empresa, y esto es la estrella triangular, uno de los elementos de identidad más reconocibles de la historia del automóvil. En 1902, fue un emblema simple que incluía la palabra Mercedes, fue rápidamente reemplazado en 1909, y fue en dicho año donde la icónica estrella hizo su primera aparición. Diseñada por Gottlieb Daimler, director técnico de Dutz, la primera aparición del logo fue en una postal que Daimler le envió a su esposa en 1872, y en dicha postal le indicó a su esposa que esa imagen se convertiría en el símbolo de un gigante de la industria del automóvil. El logo lo hizo como una atribución a la clase y a la perfección, y cada punta de la estrella significaba la dominancia de la marca sobre tierra, aire y mar, debido a que los motores que producían estaban presentes en los tres escenarios. El logo de la estrella originalmente era para la marca Daimler, pero cuando esta y Benz se unificaron se dio el nacimiento de Mercedes Benz. Como dato extra, el uso del nombre Mercedes en la marca viene del nombre de la hija de un amigo de Gottlieb Daimler, Emil Jelinek, ya que a él le gustaba nombrar sus propiedades en base al nombre de su hija. Honda Esta compañía japonesa goza de una de las mejores reputaciones del mundo automotriz, y con muy buena razón, pues continuamente los autos Honda son nombrados como los más confiables del mercado. El origen de su logo es simple, pues su fundador, Soichiro Honda, siempre quiso ingresar a la industria del automóvil desde pequeño, y cuando al fin tuvo la oportunidad de hacerlo, gracias a los frutos de su gran trabajo construyendo motocicletas, decidió que el logo debía de ser simple y reconocible, y desde entonces la H encerrada en una forma trapezoidal se volvió el logo de la compañía. El logo, según la marca, representa magnificencia, durabilidad, y la confianza de cada vehículo producido bajo el nombre de la compañía. Aston Martin Esta compañía inglesa tiene un logotipo alado, el cual no tiene un origen o motivo muy impactante como otras marcas de esta lista, y esto debido a que su primer logotipo constaba de las letras A y M, centradas e interpuestas en un círculo amarillo. Más adelante, el logo se reemplazaría por el de las alas extendidas, el cual está inspirado en el logo de Bentley, y representa a la velocidad, mientras que las palabras Aston y Martin vienen en el nombre de uno de los fundadores, Lionel Martin, y de la colina escalada Aston, lugar donde Lionel logró una victoria a bordo del Singer 10 en 1913. Por último, el logo cambió una vez más en 1930, adoptando una forma más agresiva, y de nuevo en 1932, adaptándose a las corrientes de diseño de la época. Y desde entonces, el logo ha tenido muy pocas variaciones hasta la actualidad, siendo fácilmente reconocible. Mitsubishi El logo de esta compañía nipona se remonta hasta el siglo XIX, época del fundador de la antigua organización Mitsubishi, y el cual representa a la mezcla de las címeras de dos familias. Por un lado, una hoja triple de roble de la familia Yamauchi, y por otro, una castaña de agua de tres niveles de la familia Iwasaki. Como dato extra, el nombre de la compañía se deriva de la combinación de dos cosas. Por un lado la palabra Mitsubishi, que significa árbol, y Hishi, que significa castaña de agua, y es utilizada para denotar al rombo o una forma de diamante. Hishi se pronuncia como Bishi cuando forma parte de las últimas letras de una palabra, de ahí la pronunciación de Mitsubishi. Pijote El león en el logo de esta marca se remonta hasta el año 1847, mucho antes de que la compañía tuviese algo que ver con automóviles. Y de hecho, es en ese entonces cuando producían productos basados en acero y cuchillos. La imagen del león montado sobre una flecha fue utilizada para representar todas las buenas características y calidad de los productos de la compañía en ese entonces. Durante un periodo que comprende desde 1858 hasta 1954, los cambios del logo fueron pocos, principalmente el fondo en forma de escudo que se introdujo en 1936. No fue hasta 1948 que veríamos la imagen más cercana del león erguido en dos patas que tenemos en la actualidad. Tenía apariencia de escudo heráldico y fue rápidamente reemplazado debido a la reestructuración de la compañía y pasaría a convertirse en la cabeza del león dentro de un escudo tradicional y más adelante dentro de un cuadrado. En 1976 nacería la histórica colaboración de Pijote y Citroën, que daría como resultado al grupo PSA Pijote-Citroën. Y dos años más tarde, cuando Pijote adquiere a Chrysler Europa, fue momento para renovar al logo una vez más, volviendo a ampliar al león erguido en dos patas, pero estilizado para lucir mucho más sofisticado y refinado, y recibió el nombre de León Film. Finalmente en 1998, el logo tuvo a su último cambio significativo, y las patas de león cambiaron para representar al poder y balance corporativo de la compañía, y se agregó el color azul que representa el enfoque innovador de la marca en cada producto que hace. El conjunto da un aspecto de mirada hacia el futuro, y desde entonces el logo ha sufrido pequeños cambios, más que nada para adaptar al logo a los tiempos y hacerlo lucir más actual y refinado. Esta ha sido la segunda parte de nuestro especial de significados de logos de las marcas de autos. Algunas quedaron fuera por la duración del video, pero estarán en el siguiente capítulo, el cual te pedimos esperes próximamente. De momento, cuéntanos que te pareció este video. Dale pulgar arriba si te gustó, pulgar abajo si no, y suscríbete si no lo has hecho para más contenido del mundo del automóvil.